Buenos días, ¿su nombre? Blanca Pinoviles Bueno, cuéntenos, ¿qué ha pasado a usted? ¿Qué ha pasado? Nosotros el día lunes nos han intervenido de la municipalidad en una batida, ¿no? ¿A tu auto? ¿Auto o qué es? Auto, ¿qué marca? Auto, station, no, blanco, auto, auto blanco, Toyota Ya, y resulta que a nosotros nos ha puesto una multa de 2.100 soles Más depósitos que deberían haber pagado, dos días es mejor Ya Yo he pagado, pagando, a las 5 de la tarde, 5 y 40, exagerando así He bajado donde mi auto para sacarlo y me dicen que la han desmantelado ¿Cómo desmantelado? ¿O sea, se lo han robado? La han robado ¿Usted ha entrado a ver su carro? Sí, he entrado a ver, pero sí lo me dejaron tocar No lo toques, no puedes entrar, cierra la corte ¿Y en qué estado se encuentra tu carro? Sí ¿Cómo? ¿En qué estado se encuentra tu carro? En mi carro, hasta normal No, pero ¿cómo se ha encontrado? ¿Cuándo...? Ah, total desmantelado, el tablero está total desmantelado Son, ¿cómo se llame? Son, como se llame, su barro Juan, lo que dicen, pero eso también está rodeado En el piso, como tal ¿Se han robado todo el sistema de radio, todo eso? Todo eso se han robado Dios sabe ¿Cómo se llame? Terminadas ¿Sí? ¿No, no?